El presidente Jimmy Morales visitó el servicio de material de guerra del ejército de Guatemala, en donde se están fabricando 23 mil 500 escritorios, los cuales servirán para mitigar la falta de pupitres en centros educativos públicos del país. Los oficiales del ejército, o sea todos aquellos que tienen un grado, van a donar y salió de ellos el deseo del aporte. No es que se les haya impuesto ni se le vaya a descontar, sino que ellos van a hacer el aporte y es voluntario. Asimismo el ministro de la Defensa, Williams Mancilla, manifestó que con esto están atendiendo el llamado del mandatario de ayudar en la crisis que existe en el sistema educativo. El primer aporte lo dio el Ministerio de la Defensa, de viceministros y todo el personal administrativo, pues es un capital semilla donde se compran el material para los primeros 100 escritorios y de ahí se viene sumando el resto de oficiales. Estamos hablando ahorita de garantizado material para 2 mil 500 escritorios, que es la cantidad de oficiales que hay. Para DCATV informó Carlos Alonso. Gracias. 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 Gracias.